La compra viene tranquila todavía, son los primeros días, pero como es, la gente anda buscando precios y trata de llevar lo más económico que hay. Igualmente no está habiendo mucha mercadería en stock, pero vamos haciendo lo que podemos. Y la gente va mirando, va viendo y pregunta y bueno, van... ¿Para ustedes es habitual que en esta época más gente se arrime de lo habitual? Sí, sí. Sí, más que nada la clientela que tenemos todo el año, o sea, en esta fecha viene, se junta más. Pero sí, sí, normal como siempre. Decías que buscan precios, yo estoy viendo acá, lo que más debe salir tal vez es lo que está más accesible, por ejemplo, la milanesa, la molida. Sí, sí, la oferta más que nada la buscan, porque del año pasado a ahora hubo un incremento del 80, 85% en mercadería, ¿viste? Y entonces se siente, se siente en la economía de la gente. Hagamos un repaso de precios, si te parece, como para que la gente sepa con qué se puede encontrar en la góndola. Y bueno, tiene filé de boga en 200 pesos, de tararira 250, el surubí en posta 250, el filé 300, y después milanesa armado en 200, de boga en 200, y como es, pescado para freír, 100 pesos el kilo. La molida, 180, 2 kilos por 180, rinde bastante, como para hacer empanadas, por ejemplo. Sí, más o menos rinde los 2 kilos para hacer 5 docenas. Depende cómo lo, o sea, el que lo prepare, o sea, depende si le meten mucha verdura, todo.